¡Suscríbete! 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 ...tierra te adorará Reino y gloria se establecerán Cantando santo, bueno e incomparable Dios Cantando santo, bueno e incomparable Dios ¿Cuándo tienen un testimonio en esta noche de lo que Dios ha hecho en su vida? Entonces todos ustedes tienen una razón para alabarlo. Amén. 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 Cantando un santo, bueno e incomparable Dios. Cantando un santo, bueno e incomparable Dios. Señor, en esta noche queremos enfocarnos en ti, Señor En cantarte a ti, en que tú eres santo Y que tu nombre será exaltado por siempre Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor Toda criatura se incline a sus pies Al oír su voz, el mundo desvanecerá No hay otro nombre comparado al gran oso Que aún siento polvo Con todo lo que hay en mí Confesaré Que cielo y tierra pasarán Pero tu nombre es eterno Todo se secuestrará Al oír tu nombre Tu santo nombre Todo se confesará Loado sea tu nombre Tu santo nombre Que aún siento polvo Todo se secuestrará Todo se secuestrará Al oír tu nombre Tu santo nombre Una vez más Una vez más Un salto El santo eres solo tú Santo eres solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú mereces gloria Solo tú mereces gloria Y todo se se postará al oír tu nombre, tu santo nombre Y todo se confesará, loado sea tu nombre, tu santo nombre Y todo se se postará al oír tu nombre, tu santo nombre Y todo se confesará, loado sea tu nombre, tu santo nombre Vamos a cantar esa parte una vez más, con todas nuestras fuerzas Porque eso es una promesa, que Él va a regresar Y que todo ser en la tierra se postrará Todos estaremos de rodillas cantando que Él es santo Que su nombre es santo y que Él reina por siempre Amén, vamos a cantarlo una vez más Y todo se se postará al oír tu nombre, tu santo nombre Y todo se confesará al oír tu nombre, tu santo nombre Y todo se confesará al oír tu nombre, tu santo nombre Y todo se confesará al oír tu santo nombre, tu santo nombre Hermoso nombre, nombre sin igual, nombre de Jesús Tu nombre es santo nombre, tu santo nombre, tu santo nombre Gracias Señor por tu presencia Alabamos su nombre en esa noche Señor Recibe toda la gloria Señor Tu nombre es santo Señor Nombre sin igual, hermoso nombre Nombre en cual está nuestra fe Amamos solo a ti Señor Tú eres la razón por la cual estamos aquí Alaba al Señor ahí en donde estás Dile que Él es hermoso Que Él es digno Que no hay otro igual a Él Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada es igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Dejas el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Y en transgresión tú perdonaste Nada nos separarás Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada es igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre O nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es O nombre es que me hubiera La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacila, ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name, my powerful name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing from this to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Gracias por ver el video.